A pesar de los acuerdos que se llevan a cabo en reuniones, empleados de casas de empeño siguen aceptando artículos de dudosa procedencia, así lo dice el comandante de seguridad pública, Gabriel Chacón Ramos, en información de nuestra compañera Isabel Gallardo. Policías municipales ayer apoyaron a un conocido abogado para la recuperación de una cortadora de cemento, que después de que le fuera robada, el ladrón la comercializó en Basar y Empeños de Cuauhtémoc, ubicada en calle Águilas de 58. Efectivamente, ayer se tomó nota del robo de una herramienta, una cortadora de cemento, inmediatamente se abocan a la investigación y se detiene a la persona y la persona manifiesta que la empeñó en casas de empeño Cuauhtémoc, que se ubica en la Águila de 58. Lo tenemos desde hace mucho tiempo, constantemente, que detenemos gente por robo y ya cuando son investigados, manifiestan velas empeñado en ese lugar y velas empeñado en otra que se encuentra por el bulevar Fernando Baeza y Mangos. Cuando los policías acudieron a dialogar con el personal de la negociación, pusieron todo tipo de trabas para impedir a toda costa se recuperara el objeto. Y se acude a esos lugares y muchas de las veces no es posible rescatarlos, ya que estas personas exigen una orden de cateo, cosa que nosotros no podemos acceder a una orden de ese tipo. Hemos estado en pláticas con la fiscalía, hemos estado en pláticas con Canaco, y pues no, no, no se ven resultados, porque si bien es cierto, viene pasando exactamente lo mismo que con los robos de acumuladores. Los robos de acumuladores tenemos exactamente detectados los lugares donde nos los venden. A pesar de las constantes reuniones de empresarios con autoridades, no se han respetado los acuerdos y se sigue cometiendo a cada vez el mismo error. Así lo dijo el día de hoy el comandante de la Policía Municipal, Gabriel Chacón Ramos. Hacemos las reuniones con Canaco, hacemos las reuniones con fiscalía, se toman medidas, se ponen reglas y pues no se respetan. Los acumuladores los siguen vendiendo en los puntos de conocimiento de la ciudadanía, acudimos a los empresarios propietarios de los mismos y pues con el simple hecho vecinos que ya no los tienen, que ya los mandaron a Monterrey, que pues da mil excusas y pues no, no, no se hace absolutamente nada. ¿Se cuenta con el dato para saber si aquellas personas que llevan artículos a empeñar o a vender en ese tipo de negociaciones lo hacen presentando la debida identificación? No, no, porque precisamente cuestionando a personas que se detienen por robo, ellos dicen que en estos lugares con cualquier credencial de elector que lleven les aceptan el empeño. Y pues se mira luego, luego que lo hacen con dolo también los encargados o propietarios de estos negocios, porque el día de ayer, ¿verdad?, una cortadora de cemento que tiene un valor de ocho mil pesos, esta persona va y la empeña en setecientos pesos, ¿verdad?, sabiendo que es una persona que pues a simple vista se mira que es un malandro, que no la va a ir a sacar, ¿ya? Entonces, como eso, hay infinidad de artículos empeñados en ese tipo de casas. Isabel Gallardo le informa para Noticieros de Grupo BM Radio.